¡Feliz! ¡Feliz! Siente que se complicaron en ese segundo set que, digamos, le dieron un poco de vida a Chircolo porque venían manejando bien el encuentro en el primer set. Sí, nuestras fallas, pero también Chircolo supo dar su juego, ¿no? Empezó a bloquearnos bien, a marcarnos bien y creo que eso les benefició a ellas también. Por corregir, hoy se vio muchos problemas, por ejemplo, en el saque y en el recibo, ¿no es cierto? Sí, como ya lo dije, quisimos complicar al rival con el saque agresivo, pero también nos dificultó en contra a nosotras, ¿no? La actitud que ni una se bajó, siempre estábamos hablando en el campo. La semana que viene tienen dos partidos seguidos, en viernes, juegan con Son y luego viene el partido contra Universitario, ¿no? Vaya semana que tiene. Sí, sí, pero nos estamos preparando para eso. Ya ahora en la semana vamos a ver qué hacemos y preparándonos físicamente y mentalmente también para estos dos partidos seguidos que se nos vienen. Gracias. 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 Gracias.